...que es buscar a la dama, porque sería lo obvio. Pero bueno, hay muchas cosas. Puede ser lo de Biden, que yo no creo que Pedro Sánchez ya en las postrimerías de su gobierno, con el desmoronamiento que tiene, que no se sabe si va a haber elecciones mañana, dentro de 15 días, o va a agotar... Yo pienso que va a agotar la legislatura. Es la intención que tiene, es agotarla. Pero bueno, parece que cada 15 días que no puede llegar a ello. Entonces, José Lafam, puede ser la mujer, puede ser la famosa lista, hay un libro fascinante que se llama El Último Rey, que yo no sé si se llegó a traducir al español, de un periodista marroquí, que por supuesto fue purgado, y no sé si más allá de la purga, que en la que se hablaba de una famosa lista de Hassan II, por la cual había una serie de altísimos políticos que estaban en el escenario mundial, que recibían una cantidad al mes, y luego un tratamiento casi de jefe de Estado cuando iban de vacaciones. En España se puede ver perfectamente a quién le tocó esa pedrea. ¿A Felipe González? No, no lo sé, porque me cae bien el personaje últimamente. Antes me caía fatal, pero ahora me cae muy bien. Entonces, pues no lo sé. Yo creo que cuando pasan cosas raras, hay que explicarlas. La política, sobre todo la política internacional, pues es muy tectónica, digamos, muy geológica. Uno se mueve muy despacio y cuando verdaderamente no hay otro remedio que ceder. Nosotros tenemos unos intereses en Marruecos brutales. Simplemente Marruecos supone, para la balanza comercial española, casi todo Sudamérica. O sea, es importantísimo. Nuestras exportaciones en Marruecos es el octavo. Está por encima de Bélgica y de muchos países de la Unión. Estamos muy cerca. Que el IE tenga una presencia allí importante, pues para mí me parece muy importante. Pero se hace la fama. O sea, hagan las cosas bien. Sánchez, las formas... Yo creo que cuando se estalla este nivel de degradación, ha pasado en otros gobiernos también muy degradados. Ya pasan de todo. Pues se van a emborrachar a un restaurante o yo qué sé. Bueno, pues pasan cosas raras. El final del felipismo fue terrible también. Acordémonos de aquello, que era un país ya degradadísimo.